Papatito, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo Atrás de una caja, ¿tú estás haciendo un huevo? Es que te tiran la chispita Este huevo se está por quemar Es que después que lo eché, me acordé que no tengo una cuchara para sacarlo Toma, cómete tu huevo Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente Eso está frío ¡Suscríbete al canal!